El Ayuntamiento de Granada continúa mejorando los servicios que ofrece a los ciudadanos. En esta ocasión le ha tocado a las oficinas de la Plata del Carmen, por las que cada mes pasan más de 6.000 personas. Esto realmente no ha sido una inversión muy cuantiosa, son en torno a 12.000 euros lo que ha costado todo, mobiliario y la reparación, y ahora pues como ustedes ven ya los puestos están separados por mamparas, pues hay una intimidad. Y en esta oficina, solo en esta, ha habido 79.066 expedientes transmitados. Por lo tanto estamos hablando de un volumen muy importante de atención al público y que como en todas las demás oficinas desconcentradas, intentamos atender a nuestros ciudadanos lo mejor que podemos y por supuesto darles las condiciones de trabajo más cómodas para nuestros funcionarios. Además, se ha habilitado una sala de espera para evitar que se formen colas en la puerta, sobre todo ahora en invierno. No había una pequeña sala de espera, que ya la hay, no había número de turno, por lo cual una persona, si es que hay muchas peticiones, pues puede sacar su número, ir a hacer otra gestión y volver en su tiempo. Una inversión económica con la que se ha mejorado el aislamiento y se ha dotado de unas mamparas a las mesas para potenciar la confidencialidad.